Conmemoró Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, Día contra la Homofobia y la Transfobia. Capacitan en Yucatán a agentes de policía en prevención de la tortura. Aplauden Defensoría de Costa Rica, Orden para Proyecto de Autobuses Accesibles. Les recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. Con el objetivo de conmemorar el Día de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, instituido el 17 de mayo por Naciones Unidas, el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua junto con la organización ProTrans realizaron una actividad de concientización llamada Chihuahua contra la Homofobia en la Plaza de Armas y calles aledañas del centro de la ciudad, donde informaron a las y los ciudadanos sobre la comunidad LGBT y las repercusiones que tiene la homofobia en sus vidas. El objetivo es concientizar y promover el respeto e igualdad hacia esta población a través de un mensaje sencillo, dinámico y accesible. En Yucatán, el llamado a respetar los derechos humanos para evitar la impunidad inició el curso de alta especialidad en Derechos Humanos, Prevención e Investigación Científica de la Tortura, que está dirigido a 100 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. En la inauguración, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, José Enrique Goff, precisó que el curso ofrecerá a los agentes las herramientas para diferenciar entre el ejercicio justificado de la fuerza y la violencia y de esta manera no caer en abusos durante la labor de salvaguarda de la seguridad en Yucatán y pidió a los agentes dar paso a una nueva cultura de respeto a los derechos humanos para evitar la impunidad. Según la información difundida por diversos medios locales, nacionales e internacionales, varios periodistas fueron agredidos por un grupo de hombres armados cuando arribaron a un retén instalado en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano a la altura del municipio de Acapetlaguaya, en el estado de Guerrero. Por lo anterior, personal de la CNDH sostuvo comunicación telefónica con Eric Chabelas Hernández del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con objeto de ofrecer las acciones y el acompañamiento necesario a los periodistas agredidos. Asimismo, a través de un comunicado, el organismo Derecho Humanista condenó estos hechos y pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que cumplen con garantizar la seguridad de la población y el ejercicio libre de la libertad de expresión en México. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica mostró su satisfacción ante el fallo de la Sala Constitucional que ordenó al Consejo de Transporte Público coordinar lo que corresponda para que las empresas de transporte público adopten las medidas idóneas para superar las deficiencias de acceso para las personas que tienen una movilidad reducida y necesitan apoyarse en bastones, muletas, aparatos ortopédicos y o andaderas. La resolución de la Sala Cuarta se dio luego de que un habitante presentara un recurso de amparo en contra de una empresa de autobuses y contra el CTP por negársele el servicio de rampa para personas con discapacidad, alegando que ella no utilizaba silla de ruedas. Esto es DHWAP Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima. ¡Gracias!